Hola amigos ajedrecistas, soy el entrenador y árbitro internacional Alejandro Gabriel Jut de Córdoba, Argentina, y los quiero invitar a participar de los cursos que la Academia Ajedrez Internacional Powered by Chesslang va a dictar en el mes de abril de 2021. En este periodo de pandemia, en este año que hemos tenido de pandemia en algunos países cuarentena, se han sumado nuevos jugadores al ajedrez, nuevos jugadores y jugadoras que se han incorporado justamente por el mayor tiempo que tenemos para quedarnos en casa y jugar al ajedrez o aprender ajedrez, y también a través de la difusión que generó la serie The Queen's Gambit. La idea de estos cursos es capacitar a los ajedrecistas, darles oportunidades para que puedan progresar fácilmente. Yo veo que tienen muchas intenciones de progresar, pero realmente no encuentran el camino adecuado. Esto se va a hacer y se realiza en este momento a través de la plataforma Chesslang, que es una plataforma de e-learning dedicada al ajedrez. Es una página, es una plataforma que han desarrollado en la India y en Singapur con el asesoramiento de el gran maestro. Hola amigos ajedrezistas, soy el entrenador y árbitro internacional Alejandro Gabriel Hood de Córdoba, Argentina, y los quiero invitar a participar en las actividades y en los cursos de la Academia Ajedrez Internacional que hemos preparado en el mes de abril. En este periodo de pandemia hay mucha gente que se ha incorporado o reincorporado al ajedrez, que quiere aprender, que quiere progresar y quiere alcanzar la fuerza por lo menos de 2.000 puntos de elo internacional. Pero pese a los esfuerzos que realizan, no logran encontrar... Hola amigos ajedrecistas, soy el entrenador y árbitro internacional Alejandro Gabriel Hood de Córdoba, Argentina. Quiero invitarlos a participar muy especialmente de las actividades que la Academia Ajedrez Internacional ha programado para el mes de abril de 2021. En este periodo de pandemia y cuarentena en algunos países hay mucha gente que se ha incorporado o reincorporado al ajedrez. Muchos jugadores y jugadoras de todas las edades quieren progresar, quieren alcanzar 2.000 puntos de lo internacional, quieren poder obtener mejores resultados, de entender un poco más el juego, pero no encuentran la vía clara para poder mejorar en ajedrez. Tengo más de 30 años de experiencia como entrenador, he tenido la oportunidad de estudiar con grandes maestros y grandes jugadores de la Argentina y de otros países y quiero volcar mi experiencia en estos cursos. Estos cursos se desarrollan a través de la plataforma Chesslang. Me han invitado los directivos de Chesslang a utilizar esta plataforma que fue creada en la India, con aportes también de Singapur, con la dirección y el asesoramiento del gran maestro Nigel Short, ex subcampeón mundial. Esta plataforma permite la interacción entre profesor y alumno, ya que ustedes en las clases deben actuar y participar permanentemente. Ustedes tienen que responder preguntas y el sistema les va a dar un puntaje, con lo cual las clases son muy activas y muy participativas. Algunas de mis clases las he subido en mi canal de YouTube, ustedes pueden ver, donde ustedes van a tener que trabajar con insistencia en cada uno de los problemas que se van planteando. Asimismo, ingresando al sitio, con su contraseña que yo les voy a dar, van a tener la posibilidad además de ver las clases, de realizar ejercitaciones diarias personalizadas. Por ejemplo, a mí me toca hoy resolver combinaciones de mate. Yo estoy mandando más o menos unos 90 problemas diarios y aquí los puedo ir resolviendo y el módulo me va a ir ayudando, me va a ir corrigiendo cada uno de los problemas. Bueno, juegan las blancas y ganan, combinación de mate. Bueno, surge el tema de la dama suelta, caballo por F7 y tengo alfil jaque, no es una combinación de mate, es una combinación de ganancia de material. Bien, y tengo que hacer hasta la última jugada. Esta ejercitación se brinda diariamente porque nuestra filosofía que hay que entrenar los 365 días del año. Asimismo, ustedes en las clases también participan, no están pasivamente viendo la clase, sino que tienen que ir respondiendo preguntas, cuestiones, de tal manera la hora y media que dura cada una de las clases, algunas dos, son totalmente activas y ustedes mismos se van corrigiendo ya que el sitio les va a estar dando un puntaje en lo que se llama el leaderboard y en el leaderboard ustedes van a ir viendo si sus respuestas son correctas o incorrectas. Aun cuando resuelvan mal, van a tener nuevas oportunidades. Tienen 10 oportunidades para cada una de las jugadas. Entonces, bueno, siempre aprendemos. Aunque lo tengamos que resolver la cuarta vez o la quinta vez, vamos aprendiendo. Los cursos que están programados para este mes son los siguientes. A partir del primer lunes de abril, los lunes de 14 a 15 y 30, hora argentina GMT-3. Si ustedes quieren ver la diferencia de hora, entren a este sitio. Time.is barra Argentina y van a ver la diferencia de hora en el horario de Argentina. Time.is barra es barra Argentina. Después lo voy a poner en la descripción del video. Si están en otros países y quieren saber la diferencia horaria, ahí tienen las horas. Bueno, los días lunes de 14 a 15 y 30, un curso de estrategia para que resista su 1800 llamado Evaluación y Plan. Serán cuatro clases donde enseñaremos cómo evaluar posiciones y cómo encontrar planes típicos basados fundamentalmente en la estructura de peones. Serán cuatro clases con los materiales, PDF, ejercicios y tareas adicionales, que se va a desarrollar los días lunes de 14 a 15 y 30, pensando en el nivel de los ajedrecitas sub 1800. Los días martes, en el mismo horario, hay otro curso para jugadores sub 1400, que se llama Desarrollo la Táctica, donde insistiremos en cálculo de jugadas, combinaciones, temas tácticos, debilidades tácticas. Vamos a tratar de desarrollar que estos jugadores puedan ver y puedan calcular dos o tres jugadas sin problemas. Así que, básicamente, el curso sub 1400, complementario con el otro, es para desarrollar la táctica. Los días miércoles, en ese horario, de 14 a 15 y 30, voy a dar un curso repertorio completo y sencillo con uno de cuatro, basado en el ataque torre. Vamos a aprender a jugar el ataque torre y también veremos que jugar contra otras defensas de peón-dama, como la holandesa de 4G6. Es un repertorio completo de cuatro clases. El ataque torre, bueno, fue favorito del ex campeón mundial Tigran Petrosyan, y también está jugando mucho en la actualidad, Alexeyev, Dubov, Nepomiasi, y muchos jugadores jóvenes rusos están jugando el ataque torre, que tienen nuevas ideas interesantes. Estas serán cuatro clases. Siempre las clases quedan grabadas en un grupo privado de Facebook. Ustedes pueden consultar las clases, lo mismo que las bases de datos, que también son compartidas en forma privada a través del E-Chase. Le quedan las bases de las partidas para poder estudiar y para ver la teoría. Los días jueves, un curso para principiantes llamado Fundamentos. Gente que solamente sabe mover las piezas y quiere aprender un poco más, vamos a dar en este curso de cuatro clases los fundamentos del ajedrez, explicar qué es la movilidad, qué es la iniciativa, cuáles son los finales básicos, cómo se ganan, etcétera. Los días viernes voy a dar un curso sobre la defensa siciliana con negra, sistemas con E6. Ya he subido un vídeo introductorio, vamos a ver cuatro sistemas. Vamos a ver Paulsen, Taimanos, vamos a ver el sistema Venis y el sistema de los cuatro caballos y para que sea un curso completo habrá una quinta clase donde veremos cómo jugar contra dos caballos C3, la variante cerrada, dos C3 a la pin y etcétera, el ataque indio de rey, etcétera. O sea que van a poder incorporar cuatro variantes de las defensas siciliana en forma completa. Los sábados desde las 14 también hasta las 15 y 30 hasta el curso finales al alcance de todos. En la próxima clase de este curso, que será el próximo sábado, veremos cinco reglas básicas en finales de torres, cinco posiciones básicas en finales de torres y también algunos finales de torres que ustedes deberían conocer. También a la noche desarrollamos cursos. Hay un curso de programas informáticos aplicados al entrenamiento, que se desarrollará los días lunes y miércoles, pero comenzará el día 14 de abril. El día 14 de abril comenzará este curso, que será hasta fin de mes, donde veremos cómo trabajar con chessbase 16, con flip 17, con programas de entrenamiento para ajedrez, programas Android, cómo utilizar los programas infantiles de entrenamiento para las clases. Es un curso que sirve para jugadores, entrenadores, árbitros, veremos también su manager 13 y también para aquellos promotores del ajedrez, para poder incorporar herramientas informáticas al aprendizaje, a la difusión y enseñarse al ajedrez, también cómo hacer videos, cómo interactuar en las redes sociales. Este curso va a comenzar el día 14 de abril y será dos veces por semana. Tendremos además un curso nuevo que va a comenzar el 6 de abril, los días martes de 21 a 22 y 30. Es un curso de historia del ajedrez en relación con la cultura. Es muy útil para aquellos que, sin ser ajedrecistas, quieren saber más sobre la relación del ajedrez con la cultura y con la historia, pero también para profesores, entrenadores que deben conocer el marco histórico en el cual se desarrolló el ajedrez. La primera clase de este curso, que es el 6 de abril, se llama Los Orígenes del Ajedrez, y será a las 21 horas y se está ya invitando, yo voy a poner en la descripción de este video, la invitación gratuita de este curso, que serán cuatro clases. En la segunda clase veremos, la primera clase es hasta 1475, la invención del ajedrez moderno. Los Orígenes del Ajedrez desde Persia, siglo VII a.C. hasta 1435. La segunda clase será el ajedrez en la Edad Moderna, desde 1475 hasta Polmorphe, hasta la llegada de Polmorphe. La tercera clase será desde el abandono del ajedrez de Polmorphe hasta la muerte de Alekín en 1948. Y la cuarta clase será el ajedrez desde 1948 hasta 2021. Los días viernes hay un curso para ajedrezistas sub 2100. El tema que tendremos en el mes de abril será mediojuegos complejos. Tomaremos en base las partidas de Kasparov y veremos cómo jugar mediojuegos complejos, posiciones complicadas, cómo complicar la partida con éxito. Tenemos un curso que se da a los días domingo a la mañana, son más de 10 cursos los que estamos dando, que se llama Aprendamos de los Campeones Mundiales de Ajedrez. Vamos a estudiar la vida y la obra de todos los campeones mundiales. Ya hemos llegado tal, el próximo domingo nos toca Petrocián. En el mes de abril veremos cuatro campeones muy interesantes, Petrocián, Spassky, Fischer y Karpov. Y aquellos que se quieran anotar en el curso tienen acceso también gratuitamente a los videos de las clases y los libros, porque también se están entregando un pequeño libro que estamos haciendo con partidas analizadas en la biografía de cada uno de los campeones mundiales de los ocho campeones mundiales anteriores. Por último, tenemos grupos de análisis de entrenamiento y práctica en dos horarios, los días lunes de 17 y 30 a 19 y los días sábados de 11 a dos y media. El análisis de partidas propias es muy importante, por lo tanto, le estamos dando la oportunidad a los alumnos de analizar las partidas que han jugado durante la semana con la ayuda del profesor. También a realizar ejercitaciones de táctica, maratones de táctica y por último realizar partidas en consulta, todo en una práctica grupal, en grupos reducidos, cinco o seis personas. Eso se desarrolla dos días por semana. También hay actividades gratuitas para aquellos que no pueden abonar los cursos. Los días miércoles estamos realizando, este miércoles comienza uno, torneos abiertos de ajedrez a 15 más 5, ajedrez rápido, horario 18.30, se juegan ante dos miércoles seguidos. Justamente nos permite a los alumnos jugar partidas relativamente serias de ajedrez rápido, no de blitz. A 15 más 5 se juegan tres partidas el primer miércoles y tres partidas el segundo miércoles. Esa es una actividad gratuita. Lo mismo que todos los sábados a las 17.45 estoy dando una clase abierta y gratuita para principiantes. Este sábado también tenemos la clase y luego el torneo. El torneo lo hacemos a 7 minutos con 4 segundos de incremento. Los días domingos la misma actividad, pero ya para jugadores sub 2100, lo que se llaman torneos de enseñanza y práctica. Y va a ser también este domingo otra actividad gratuita para jugadores sub 2100. Mientras que los días jueves, la Universidad Tecnológica Nacional, a partir de 21.30, se dictan a través de la universidad, se dictan clases y torneos gratuitos. Son los días jueves a las 21.30. O sea que aquel que quiere aprender ajedrez tiene un montón de oportunidades, de posibilidades a la medida de sus tiempos, a la medida de sus objetivos, para poder participar de actividades pagas y de actividades gratuitas. Siempre con la misma calidad y siempre con el mayor nivel técnico posible. El costo de los cursos es realmente muy económicos. Yo soy consciente de la situación económica que atraviesa la Argentina. Entonces, aquellos que toman un curso, que realizan una clase de una hora y media por semana, abonan 700 pesos, en otros países 10 dólares. Dos cursos son 1100 pesos, 16 dólares. Tres cursos, 1421 dólares. Por ejemplo, aquel que decide hacer el curso de estrategia su 1800, le interesa el repertorio de la siciliana y le interesa también participar de un grupo de entrenamiento y práctica. Los días sábados, ellos pagan 1400 pesos o 21 dólares. Los que toman 4 cursos, 1700 o 25 dólares. Los que toman 5 cursos, 2000 pesos o 28 dólares. Y tomar los 10 cursos, tener ajedrez dos veces por día, durante todos los días de la semana, cuesta 3000 pesos por mes o 45 dólares de otros países. Se abona por transferencia bancaria, CBU, Mercado Pago. Se puede también pagar en cualquier sucursal de Rappi Pago, Pago Fácil o Cobro Express desde la Argentina, desde otros países a través de PayPal, que es el sistema más conocido y más fiable a nivel internacional para transferencias. Así que, todos aquellos que estén interesados, ofrezco como promoción una clase gratuita. Aquel que esté interesado se comunica conmigo y tiene mi número de teléfono para poder asistir gratuitamente a una clase. La mayoría de los que asisten después siguen siendo alumnos. Así que están invitados a aquel que quiera participar gratuitamente en una clase, me pida acceso. Por otra parte, los que se inscriban en los cursos, coloco el formulario de inscripción antes de el primero de abril, van a tener acceso gratuito a todos los videos del curso Aprendamos con los Campeones Mundiales. Son ocho clases de dos horas, más los materiales en PDF de cada una de las clases que hemos tenido. Así que, bueno, aprovechen esta promoción y tienen un curso gratuito, tienen ocho horas de ajedrez de alto nivel con partidas de los Campeones Mundiales desde el TENITS hasta Mijail Tano. Muchas gracias y los espero.